Actuó por cuenta propia, eso debe quedar claro, nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó y por supuesto todo lo contrario, hemos quedado sorprendidos por ese hecho. El comandante del F10 sería el encargado de movilizar a 19 personas desde Cochabamba hacia el Departamento de la Paz, esto sería un grupo de francotiradores justamente para poder perpetrar y consolidar lo que era un golpe de estado militar. De acuerdo a la documentación que hemos tenido acceso, la imputación ha solicitado la detención preventiva de seis meses en el recinto penitenciario de San Pedro, mientras se realiza el proceso investigativo. No sé qué clase de golpe será pues, empieza el golpe, ministros felices paseando en la Plaza Murillo, tocando canquetas. Un golpe de estado con cero de heridos, cero de disparos, cero de muertos, debería de investigarse eso, pero quiero decirles que investigue tarde o temprano, dirá la investigación. Yo no sé de dónde sale mi candidatura, pero de él todos sabemos que él quiere ser candidato. Y los ataques frontales, los ataques frontales que está haciendo, nosotros nunca hemos respondido, porque creemos nosotros que esté equivocado. No es lo correcto no entender el contexto internacional que estamos atravesando y el golpe de estado debería haberlo reflexionado. Bueno, una cosa es lo que dice Arce, otra cosa muy diferente es lo que dice Evo Morales, y la repercusión no solamente es en Bolivia, sino es internacional de lo que realmente sucedió en La Paz semanas atrás. Sí, Pablo, decir que el intento de golpe de estado en Bolivia lo que generó es que se intensifique aún más esta interna que veníamos contándolo entre el mandatario boliviano actual, estamos hablando de Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales, y sobre todo esto se da en un contexto y de cara a las elecciones del 2025 en Bolivia, que de hecho también llevó a que Evo Morales tenga algunas diferencias y discusiones con quien fue su vicepresidente, estamos hablando de García Linera, entre estas acusaciones de si fue un golpe de estado, un intento de golpe de estado o no, pero me parece que lo que queda claro acá es la grieta que hay desde hace ya varios meses entre Arce y Evo Morales.